Hoy hemos pensado mucho en esta época de Navidad, en los excesos y también en cuidarnos. Por eso hemos traído a uno de los mejores dietistas y se llama Rafael Estrada. Don Rafael nos va a hablar hoy de muchas cosas en general y cosas concretas, porque realmente que somos lo que comemos y eso es una gran verdad. Pues por eso hoy vamos a cuidarnos. Él trabaja en Sani, este hospital internacional que lleva tantos años, tiene un gran prestigio y también además es compañero también de los medios, que ha estado en casi todas las televisiones y que lo hace muy requete bien, o sea que eso es muy bonito también, sabe transmitir lo que uno sabe. Bienvenido Rafael aquí a nuestro estudio de televisión, ¿qué tal? Bien, muy bien, aquí estamos, ha hablado un ratito de alimentación. Claro que sí, fíjate, porque tú habrás estudiado todo eso y habrás hecho tus estudios, tendrás tu propio método también, porque dice que cada maestrito tiene su librito, tiene sus propios métodos de trabajo. A la hora de trabajar evidentemente sí. Que funcionan. Claro, sí, sí. El que hace caso, funciona. Claro que sí, porque es que la verdad es que estamos súper mega liados con esto de la dieta, porque muchas veces peor remedio que la enfermedad, todo eso. Entonces hoy nos vamos a poner días para que tú nos cuentes y tal, cómo hay que cuidarse, los excesos, qué pasa con ellos. La fecha que llega. Y sobre todo esto, que comer bien también es salud. Ahí va. O sea, es la medicina. Lo que comes es tu medicina. Eso está más que claro. Pues empezamos a hablar, por ejemplo, ahora para estas fechas, que es una fecha que cometió mucho exceso, mucho azúcar, que dice que las cosas blancas no la sal, lo dulce, que es el veneno. Es mejor no abusar, es mejor en pequeñas cantidades. Yo siempre le recomendamos en consulta, allí en la unidad de Sanis, que realmente es todo el año cuando tienes que cuidar, no porque venga, por ejemplo, Navidad, o venga Semana Santa, o venga días puntuales de verano, que en el sur tenemos costumbre de echarnos a la calle, tenemos que descontrolar la comida. ¿Qué pasa? Que evidentemente no todo el mundo tiene una base nutricional. Entonces, lo ideal para esta fecha de Navidad, pues hay muchos puntitos que se pueden marcar y decir, bueno, pues controlar un poquito que no haya más comida de la cuenta en las mesas, que nos sentemos con la familia a comer y disfrutar de la familia, que no sea un día para reventar. O sea, vamos a tener cuatro o cinco días puntuales por media de población normalmente, que si no es comida de empresa, es de familia, es de amigos, entonces vamos a intentar controlar que mínimo, que las cantidades, a la hora de masticar, que sea despacito, que bebamos un poquito de agüita, que no todo sea sidra, vino, champán, sino intentar equilibrar un poquito y buscar eso. Una dieta mediterránea también en las fiestas, que es lo ideal. Ahora últimamente estoy buscando mucho hablar de la genética, o sea, una dieta según tu genética, grupo sanguíneo, ¿cuéntame un poquito cómo los avances? Esos temas, nosotros como dietista-nutricionista, nosotros nos llegan las pautas de un médico, nos llegan, nos dice el facultativo, tienes que trabajar en base a estas pautas, o sea, ser este paciente tiene un problema de diabetes, tiene un problema de colesterol, trabaja con estas pautas. ¿Qué pasa con el tema genético? Que hay tanta competencia, que hay tantos laboratorios, que realmente nosotros trabajamos lo que no viene el paciente. Me viene el paciente con un informe y me dice, me tienes que quitar estos alimentos porque me han dicho que me sienta mal. Yo cojo y hago caso. O sea, hay un facultativo por encima de mi posición que me dice, tienes que hacer este tipo de trabajo. Entonces, el tipo de alteraciones a la hora de genética, yo a nivel particular, pues no me he hecho nunca una analítica a nivel genético, pero sí es cierto que nos llegan cada vez más pacientes con un informe de, quítame lechuga, quítame tomate, quítame jengibre, quítame determinados alimentos, nosotros se los quitamos, el paciente se va contento. Claro, y por sentido común también va dejando alimentos que, aunque no vengan en la prueba genética, le sientan mal y en definitiva mejoran. Eso también va con el grupo sanguíneo, por ejemplo. Ahí va, por ejemplo. Tiene, pues si eres seropositivo o eres negativo o eres... Hay alimentos que te sientan mejor, hay alimentos que te sientan peor. Como nosotros somos, como yo digo, mandados a nivel nutricional, pues cuando te viene un informe, trabaja en base a ese informe. Cuando te vienen pacientes más directos, si realizamos historia clínica, si investigamos un poquito más en el pasado de esa persona, incluso en el presente, de decir, bueno, pues vamos a realizar unas pautas en base a las necesidades que tengas, al sexo, a la altura, etc. Pero lo que es a nivel genético, normalmente vienen más ya específicos. Te dicen, tienes que hacer esta dieta, yo la hago y cumplo órdenes. Claro, nosotros ya estábamos hablando de eso, pero por ejemplo que la señora, bueno, los caballeros, los señores también se cuidan mucho y las que utilizan muchas cremas y tal, pues es bueno, ¿qué te decide ponerte cremas carísimas y tal? Si luego no te estás cuidando por dentro, ¿no? Por dentro, claro, claro. Entonces, ¿para qué te sirve, no? Que es igual, ¿no? Aunque vamos a envejecer todos, ¿no? Pero si nos cuidamos igual, pues tenemos una vida más longeva. Eso seguro, seguro. Y más cómoda seguro, seguro, seguro. Evitando químicos, que es lo que siempre refuerzo yo en consulta. Cuanto más te cuidas a nivel alimenticio, con actividad física, un buen descanso, dormir bien, que la gente no le da tanta importancia. Hay gente que se pegan todo el día haciendo deporte, trabajando y cuidándose a nivel alimenticio, pero después duermen 3-4 horas. O sea, el cuerpo necesita unas 7-8 horas de descanso para que todo funcione bien a nivel fisiológico. Pues es un poquito un equilibrio en general. Alimentación, actividad física, descanso y rodearse de gente positiva, que eso también es muy importante. No, es que la verdad es que teníamos que tomar lesiones tuyas, ponernos al día y estudiar un poco, pues, estos alimentos, porque a veces mezclamos. Como no sabemos, es el que no sabe como el que no ve, ¿no? Y es que, claro, si no sabemos, por ejemplo, que no se puede, pues, mezclar los hidratos de carbono con las proteínas y tal, que esto tú sabes mucho y ahora me lo vas a explicar un poquito para que nos aclaremos y vemos los alimentos que no se deben de mezclar. Y aparte de cada uno lo que pueda tener, de coestero y tal, ¿no? Pero en una dieta normal, ¿no? Por lo menos unos conocimientos básicos, ¿no? Sí, eso se explica. De decir, por eso de estar cometiendo una atrocidad, ¿no? Normalmente lo que nos encontramos tanto en consultas, ya sea de forma del hospital o consultas privadas, incluso compañeros de profesión, amigos, familia, es que sumamos mitos. Yo siempre he dicho que sumamos mitos. Cogemos lo que nos interesa de este tipo de pauta alimenticia, cogemos lo que nos interesa de otro tipo de dieta y cuando tenemos una suma de 20 tipos de dieta con 20 métodos, liamos las cosas. Entonces, realmente no es que haya una combinación que sea maligna para el cuerpo, como lo de la OMS que ha sacado ahora, que si la grasa del tipo de carne, que si el tipo de carne que hay que comer es más blanquita que roja. A ver, como todo, en su medida, equilibrado, no hay problema. ¿Qué pasa con el tema de la mezcla de alimentos? Realmente lo que defendemos como unidad dietética y nutrición en Sunit es que la dieta mediterránea, que hace 50, 60, 70 años se realizaba, tiene que ir pero personalizada. O sea, vamos a hacer una dieta personalizada mediterránea, con verduras de temporada, de la tierra, con fruta de la tierra, todos los productos de la tierra se pueden comer en su justa medida. ¿Qué pasa? Que no nos movemos lo mismo que hace 50, 60 años. Entonces tenemos que cambiar el chi y decir, bueno, pues más movimiento y un poquito menos de cantidades. Entonces, comer 4, 5, incluso 6 veces al día, no hay problema. Buscar un equilibrio, un buen abanico, comida casera, comida equilibrada, intentar evitar lo medio posible la sal, el abuso de sal, el abuso de grasa, en definitiva cualquier tipo de abuso. Y movernos, mucho movimiento, mucho movimiento, que es lo que el cuerpo realmente necesita, un buen movimiento y una alimentación equilibrada. Claro que sí, me estaba riendo, sonriendo, de lo que has dicho antes, que has dicho, es que mezclamos las dietas, cojo lo que me interesa de aquí, lo que me interesa de allí, y esa soy yo. Esa soy yo. Paso una dieta y dice, bueno, a ver, yo esta fecha que tengo que salir, es normal que arténes un poco, te tomas una copita de tinto, sin abusar, por supuesto, pero es que hay dietas que dicen, el alcohol fuera radicalmente, nada, ni el alcohol, ya lo eliminamos. Y la recomendación es una copa, por ejemplo, en el caso de la mujer, y dos copitas, pero copitas pequeñas, de minotinto en este caso, al día. O sea, de la recomendación a lo que se dice que hay que quitar por completo, es un mundo. Claro, por eso, entonces yo cojo de aquí, ah, este dice que puedo tomar una copita de vino, y esta me dice que tres. Pues me voy a coger esta, que son las fechas, ¿no? Y pasa eso. Entonces, claro, y luego también está lo de la constancia, que es muy constante. Y entonces, para eso tienes que hacer tus comidas en tu casa o fuera, pero sabes dónde vas, qué te pones. Y en los que vayamos a un restaurante, claro, nos vamos a pedir carne de guanyú, que está ahora también tan de moda, es una de las carnes más caras que hay, ¿no? Y ricas también en muchos tipos de sustancias. O sea, que es muy bueno. La cuestión es buscar un equilibrio. O sea, volvemos a lo mismo de antes. Decir, bueno, me gusta comer, vale, pues muévete más. ¿Quieres tener un buen cuerpo? ¿Quieres tener una buena salud? Tienes que tener movimiento. Constancia, es lo mismo. En el descanso, en la actividad, en relacionarte con gente positiva. O sea, no vale de nada de siete días de la semana relacionarte un día a la semana y el resto, encerrarte en casa sin hacer deporte, sin hacer una buena alimentación. Todo cuenta. No es simplemente la alimentación equilibrada. Son muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Sea Navidad, Semana Santa, o sea, lo que sea. Claro que sí, ¿no? Porque siempre tenemos la excusa, ¿no? Es que tiene el cumpleaños de la fiesta de no sé qué, ¿no? Y estos kilitos ahí, ¿no? Que se pone donde lo queremos además, ¿no? Claro. Eso es otra, ¿no? La grasa. O sea, ¿cómo se elimina la grasa? Moviéndonos. Hay maneras sin moverse. Moviéndonos, moviéndonos. Sin moverse es más complejo. Sin pasar por un quirófano es más complejo. Leas muchas veces, te ponemos en una revista, ¿no? Pues tomando mucho café elimina la grasa. Porque tiene la propiedad de eliminar café, de eliminarlo, ¿no? Y el que no tome café que se pone de los nervios, ¿no? Porque está luego también, ¿no? Claro. Y si tomo café me subo por las paredes. Volvemos a lo mismo de la recomendación. Cogemos lo que nos conviene. La cafeína es cierto que estimula un poquito a nivel de termogénesis y el metabolismo. Pero claro, tienes que moverte. No vale de nada tomarte un termogénico o un quema grasa, que los famosos quema grasa que están tan de moda ahora en farmacia, para farmacia, que tienen su función. Pero si te lo tomas y te pegas todo el día sentado, todo el día acostado, eso no hace nada. O sea, es tirar el dinero. Ahora, si tienes una constancia de actividad física, tiene un plus. Tanto placebo, que no hace mucho, como la función fisiológica que haga el producto. Entonces, ahí sí. Es como la máquina vibratoria que se puso tan de moda no hace mucho tiempo. La máquina vibratoria te ayuda a perder peso, evidentemente. Porque tienes que combinarla con una actividad física. Ya sea caminar, ya sea actividad en casa, ya sea bicicleta, natación, lo que sea, aprendes que combinarlo. No te vale solamente la máquina de vibración. Porque con la nutrición es exactamente lo mismo. Hablando de las máquinas de ejercicio, es verdad que muchas veces nos sentimos cansados. Tengo que escuchar a la gente, que cansada estoy. Estoy tan cansada. Y es que muchas veces lo escuchan mucho en la palabra estoy muy cansada. Es posiblemente por la dieta, porque no nos alimentemos bien. Un punto, sí. También hay que tener en cuenta que el cambio de estación como tal, hace 10 años los cambios de estaciones se notaban mucho. Decía, bueno, llega el día 21, hemos pasado de una estación a otra y hemos notado la temperatura. O sube temperatura o baja temperatura. Ahora los días son un poquito más desérticos, como que el que dice. Por la mañana hace fresquito, por la noche también, pero a mediodía hay días que, estando en diciembre, hace calor. Entonces el cuerpo tiene que adaptarse también a esos cambios que va haciendo un poquito el planeta, por decirlo de una forma. Y los cambios de estación y a la vez también el tema nutricional. O sea, si vas cuidándote a nivel alimenticio y vas relacionándote con buena gente y vas teniendo unas pautas saludables, no tienes por qué sentirte tan cansado. Hay épocas en las que tienes más actividad y épocas en las que tienes menos. Lo que no puede estar todo el día con el estrés de la actividad física, de la alimentación. Somos seres humanos y tenemos que buscar un poquito el equilibrio. Claro, vamos a hacerlo como normal, ¿no? Una cosa que llevemos como normal día a día. Pero que no sean más de dos, yo siempre he dicho, que no sean más de dos, tres días seguidos. Al cuarto ya hay que desempolvarse, coger el traje, por ejemplo, de baño, de natación o el chándal y salir a la calle y tener movimiento. Que el cuerpo funcione, que es como realmente lo vamos a activar. Los otros días la verdad es que te horroriza pensar, ¿no? Que hoy día que tantos chicos jóvenes, pequeños, niños, que tengan obesidad, que tengan una nueva obesidad y lo estás viendo. Y incluso ya, fíjate que siempre teníamos la imagen de los chinos que estaban delgaditos y ves aquí de otros países que eran siempre delgados y que estaban, pues, tienen problemas de obesidad, ¿no? ¿Por qué se da esto? Primero por la falta de actividad. O sea, lo hemos hablado hace un instante. Hace 50, 60 años se tenía muchísima actividad física y era obligada. O sea, un niño con 9, 10 años, si el padre era cabrero, el niño era cabrero. Aparte de sus clases, cuando terminaba las clases se pegaba 5, 6, 7 y 8 horas con el padre en el campo tirado, movimiento, movimiento, movimiento. No tenían acceso tampoco a alimentos procesados. Eran los alimentos procesados, ya no es por la química que lleven, porque todo eso se puede discutir. Podríamos pegarnos horas y horas hablando de los aditivos de los alimentos, que la gente le da la cruz y dice, no, no, no quiero nada con aditivos. No, no, a ver, hace falta. Son muchos, tenemos un sobrepoblación en el mundo y tenemos que equiparar todo tipo de alimentos y la única forma es con aditivos. Es cierto que hay aditivos buenos y aditivos no tan buenos. Entonces, el tipo de alimento procesado con grasas trans, con un tipo de grasa que no es tan saludable para el cuerpo, que lleva un exceso de azúcar, de energía, por lo tanto, y no estamos pasando de lo que realmente debe comer ese niño, pues vas acumulando grasa, vas acumulando grasa, vas acumulando grasa. Es como una pescadilla que se muere de la cola. Menos actividad física, más energía, cuando debería ser al revés, un poquito menos de energía y más actividad física. Yo siempre he dicho que menos platos y más zapatos. Ese eslogan lo llevo por bandera. Está muy bien. La verdad es que también hoy día trabajamos tanto hombres como mujeres, las mujeres casi más. Entonces, a la hora, por ejemplo, de entretenerse, pues se prepara un bocadillo más fácil, pues darle un bollo de estos dulces, ¿no? Un bollo de un día, ¿no? De decir, bueno, pues venga, un bollo para el colegio, ¿no? Y no me entretengo en prepararte un sándwich, ¿no? O de una cosa más fácil, ¿no? Ahí es donde tenemos que cambiar un poquito. O sea, tenemos que cambiar y decir, no, no, realmente sí podemos. Si podemos parar y decir, no, no, es que le podemos preparar una fruta, le podemos preparar un licuado de fruta, le podemos preparar un bocadillo, pero más saludable que el bocadillo que se le está preparando con nocilla, con historia. ¿Se puede comer nocilla? Evidentemente pueden comer nocilla, no tienen por qué decir tacho este tipo de alimento y no lo como nunca más en la vida. No, lo que tienen que ser conscientes es que las frutas, las verduras, hortalizas y alimentos de temporada, alimentos de la tierra, tienen que ser el plan A. Y como plan B, pues decir, bueno, un día puntual, es un cumpleaños, no vas a decirle al niño, no, no cojas ese sanguino, no, cógelo. Pero al día siguiente hay que mover al niño, no llevarlo al cine y atiborrarlo de palomitas dos días seguidos y después comer en restaurantes que no deben y cositas así. ¿Cómo se...? Habrá muchos padres que nos estén viendo, ¿no? Y digan, bueno, pues mi hijo tiene problemas de obesidad o pinta forma ya. ¿Cómo se le enseña a un niño desde pequeño? ¿Cómo se le puede enseñar a un niño a comer fruta y verdura que es que los niños que odian comer la verdura? Es que, bueno, a mí me ha pasado, mi hijo ya es grande, ¿no? Pero que de pequeño es que te da mucho problema de meterle verdura, ¿no? ¿Cómo se educa a un niño para que... Desde la base. O sea, desde la base. Sabemos que tenemos un abanico súper amplio a nivel de fruta y a nivel de verdura. A alguno le tiene que gustar. Es cierto que en método tradicional, brécol, por ejemplo, por poner un ejemplo, brécol, col, si lo pones en formato cocido con un toquecito de aceite y se lo pones triste, no se lo va a comer. Ahora, si lo buscas en un formato, por ejemplo, en un wok con pasta, con un poquito de salsa de soja, incluso un poquito de tomate que tanto le gusta y enmascaras un poquito lo que es la verdura, ahí sabes que se lo va a comer. Más tarde o más temprano se lo terminará comiendo. ¿Qué pasa? Que hay que tener paciencia y no decir directamente pues de todo el abanico de verdura que tiene, no, no, es que a mí la verdura no me gusta. No, no, a ver, no te gustará alguna verdura. Alguna sí te gustará. Entonces, buscar, sentarte con el niño, leer, leer muchas guías de alimentación, dame la atención, incluso que te ayude a comprar, que vaya al mercado contigo, que vaya al supermercado, que te ayude en la cocina. No decir directamente, no, no, mi hijo tiene mucho estrés porque tiene muchas, muchas tareas lúdicas al día a día, en clases, en las clases particulares. No, en la cocina no va a entrar, que es muy chico. No, a ver, ¿por qué no? O sea, que entre, no todos los días, pero que entre y que sepa que tiene su trabajo, su sacrificio. Es un poquito la base de educación, pues lo mismo con el tema nutricional. Es lo que nosotros defendemos. Es una buena filosofía porque de verdad, viendo el trabajo que tiene, igual, pues nos apetece más. Claro, claro, claro. Luchar un poquito por lo que realmente te cuesta. Si lo tienes directamente un plato de lentejas, a mí las lentejas no me gustan. No, no, que veas que eso empieza la noche anterior, echando en remojo la lenteja, ya sea lenteja, garbanzo, todo derivado de legumbre y que veas que hay que ir al mercado, hay que elegir el pimiento, hay que elegir la cebolla, la patata y que veas que tiene su proceso. Cuando veas que tiene 4 o 5 horas de elaboración entre una cosa y otra, dirás, bueno, por lo menos voy a probarla. Cuando lo pruebas ya es buscar la forma. ¿Que no te gusta en formato normal? Pues los pasamos por la turmi y que sean en crema. Pero buscar, no directamente decir como padre, al niño no le gusta la verdura, al niño no le gusta la fruta, que no la coma, le doy embolicado, esa no es la solución. Es que la verdad que la bollería es estrago, es muy cómoda y muy barata. Y le gustan mucho a los niños. Claro, es que lo otro, que como siempre queremos que los niños sean todos, además está habiendo muchos programas también escuchamos también esto de que los niños no hay que protegerlo tanto de ay mi niño que no quiere comer esto, pues venga otra cosa, esto es lo que hay de comer y es lo que hay. Como el hambre cuando aprieta no lo comes, que no te guste. Y antes los colegios te educaban así, de esta manera. Antes había comedores y se aprendía a comer en el colegio, también había dificultad porque después llegaba a casa y no tenía el refuerzo positivo de no veía a los padres comer verduras, no veía a los padres comer fruta, no veía a los padres de muestre, es como todo. Siempre se ha dicho que el niño que lee en casa, o sea, los padres que lee en casa el niño termina leyendo, pero no todos, o sea, que siempre te encuentras en un abanico muy amplio, pero nuestras técnicas la verdad es que están funcionando, tenemos casos que no funcionan evidentemente y derivamos a otro tipo de especialistas, ya sean psicólogos, logopedas o cositas así, pero nosotros normalmente lo que empezamos a trabajar terminan funcionando, nos cuesta muchas veces dos, tres, cuatro años pero bueno, funcionan. Bueno, yo no te quiero poner en compromiso, pero así que me gustaría que así no sé, nos elaboraras como un menú así que estuviera rico y que bueno, que fuera sano y que no... Almuerzo, cena, desayuno, lo que tú prefieras, lo que tú elijas. Mira, por ejemplo, un almuerzo saludable, ahora que entra la época esta de frío, pues podemos elegir ya sea en garbanzo, ya sea en habichuelas, ya sea en judías, cualquier tipo de formato. Un puñadito chiquitito que siempre no abusar, no meter mucha cantidad del tipo de legumbre y acompañar siempre de que la mitad del plato sea verdura, ya sea cebolla, ya sea pimiento, muy variado, lo ideal que sea muy variado. Entonces combinamos las legumbres que es rico en fibra, es rico en un tipo de grasa que es muy saludable y proteína, que es bueno para la musculatura y combinamos con las verduras que tienen sus vitaminas, tienen sus minerales y son saciantes también. Entonces combinamos, por ejemplo, unas lentejitas con sus verduritas y una patata mediana, cocida. Eso como un plato principal. Y en el centro de la mesa podemos poner una ensalada con un puñadito de frutos secos, un toquecito de salsa de soja o vino de Módena, por poner un ejemplo. Y combinar con zanahorias ralladas, un poquito de atún, intentar buscar mucha, mucha variedad. Y de postre, pues o un zumo natural o una pieza de fruta o un lácteo, por ejemplo. Un yogur, un vasito de leche, ya cada uno las costumbres que tengas. Entonces tienes tu primer plato, tu segundo plato como ensalada, pero que sea variada, que no sea una lechuga y un tomate, que es lo que suele pasar, sino meterle variedad. Incluso fruta le pueden meter a la misma ensalada. Y de postre, pues si metes fruta en la ensalada, pues el lácteo en el postre, por ejemplo. Qué bien suena, suena muy bien, porque mira, hay personas que son extranjeras, que son de Italia o otros países, que tienen costumbre en la noche de fin de año de comer lenteja, porque dicen que cuando más cuchara de lenteja más suerte para el siguiente año. Así que habrá alguno que no haya escuchado que decir, pues mira, voy a hacer esto de menú de fin de año. Claro, pasa como la buba. O sea que nos ha dado muchas ideas, Rafael, bueno, es un encanto y escucharte mucho más. Me gustaría que viniera muchas más veces al estudio pues a informarnos y educarnos un poquito a lo que es la alimentación, que no vale esto de tomarse los fármacos, que luego al final directamente no vale para nada. Es que no valga para nada, es que encima luego te engordas más las personas que han dejado de tomar pues X producto para adelgazar, luego han dejado de tomarlo y es que resulta que han puesto más kilos rápidamente, o sea que es horrible. Por lo que hablábamos hace un instante, por el placebo, o sea muchas veces es más, tanto el placebo como la función fisiológica que hace el medicamento. Como no estoy tomando la pastilla pues ya me puedo comer lo que me da la gana, ya no me cuido tanto, es lo que conlleva realmente. Bueno, pues mira, lo de las lentejas me ha gustado mucho porque tiene hierro, es muy sano, para los niños le viene muy bien y esto ya lo voy a poner yo ya en el Perú cada semana, voy a poner yo mi lentejita, te voy a hacer caso, Rafael, voy a empezar a cuidarme porque la verdad es que la persona que transmite como tú, la verdad es que tendrán ganas de hacer lo que tú dices. Claro. Así que lo vamos a hacer. ¿Algún consejo para finalizar? Las navidades, que se divierta la gente evidentemente, que se reúna con la familia, que se lo pasen muy bien pero cuidadito, siempre digo que hay que elegir o el whisky o el puro. No me elijáis las dos cosas que si no la cosa no funciona. Se lia, ya la liamos ahí, ¿no? Rafael, pues que pasen unas felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Y ya nos contará a ver si te vienes después de las navidades y nos cuenta cómo ha sido esta fecha que si has visto no sé, la dieta bien o cómo la has visto. Imagino que los amigos ahora te dan la vara, ¿no? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué exponemos estos días? En enero más, en enero más. Ya te contaré en enero. En enero es otra historia. Bueno, y los polvorones nos reservamos también, Cuidadito, cuidadito. Eso es ocasional, o sea, decir, bueno, de forma ocasional, de forma diaria. Eso de comprar una caja de polvorones, bombones y cositas de estas navideñas y todos los días, no, eso no puede ser. Es que es muy difícil porque donde quieras que vas, vas al banco, vas a la tele, vas a todos los sitios y te tienes tu anísete o el licorcito y los mantecaos y es que es una tentación que digo yo, ¿para qué no lo ponen? ¿para qué quememos aquí? Como la nieve cabra como estaba hablando antes con el compañero, o sea, es anís de la tierra, hay que tomarlo, evidentemente, pero muy pequeña cantidad. Un poquito, ¿no? Poquito a poco, así vamos a poner los labios y tenés solamente ese sabor. Ahí va, ese saborcito. Pues que tengas una feliz fiesta, una feliz navidad próspero año nuevo y que esperemos que vengan más veces tu casa cuando quieras, pues estás invitadísimo. Ya sabéis que teníamos muchas ganas de que viniese por HPV, por el trabajo, no ha podido ser, pero le agradecemos mucho a Sani, este hospital internacional, que nos haya puesto en contacto y que nos traiga tantos profesionales tan buenísimos como Rafael Estrada. Gracias por venir, Rafael. A vosotros por invitarme. Gracias.